en el estado Miranda nos escribe Góiz Hernández y nos tiene una pregunta. Ellos dicen, él dice que el uso de la tasa de cambio o el utilizar una tasa de cambio distinta a la publicada por el Banco Central de Venezuela, este que constituye una violación a la ley del de la ley de orgánica de precios justos y que ellos de alguna manera no están a favor de eso y ellos quieren saber qué es lo que deben hacer. Ellos piensan que eso es así pero quieren tener la certeza de si esto debe hacerse de esta manera. Y fíjate Elías, qué interesante porque esta consulta me llevó, me motivó a buscar justamente la ley del ZUNDE, la ley de precios justo, no la de ZUNDE, perdón, la ley orgánica de precios justo, para conocer cuál es esa disposición de ese artículo nueve que a juicio de esta persona que nos consulta, pues está violando o no permite una disposición que tiene la ley del Banco Central y también el convenio cambiario número uno de que las personas puedan pactar libremente negociaciones en divisas y que permite un acuerdo en contrario donde se puede establecer una tasa referencial diferente. Eso lo hemos escuchado de algunos expertos entre esos, el doctor Oscar Borges, y entonces nos vamos a ver qué es lo que nos dice el artículo nueve y el artículo nueve justamente nos habla de, perdón, el artículo nueve refiere la señora en el caso, pero realmente lo que nosotros vamos a ver a quién se les aplica la ley, que es el artículo dos. La ley de precios justos se aplica a todas aquellas personas que realizan actividades económicas en el territorio de la República Bonibas de Ana. Entonces yo tengo que entender que los efectos de esa ley, esa disposición de utilizar la cuota del Banco Central, perdón, la tasa referencial del Banco Central, viene dada por una resolución legal para aquellas personas que prestan actividades económicas y no que tienen otro tipo de transacción. Entonces fíjate que en el día de ayer tuvimos conocimiento que en la ciudad de Valencia, conocimiento que no hemos responsablemente no hemos corroborado porque no ha sido fácil corroborarlo, que se multó a una junta del condominio por esto. Yo quisiera ver si eso es así y además de eso decirle a la persona a quien se le multó de que él puede tener recursos en contra de esa disposición porque en los condominios no manejamos producción de bienes y servicios. El condominio, la cuota del condominio o el pago del condominio es una obligación casi que privada en principio por mandato de la ley y producto de un pacto que justamente la comunidad de copropietarios donde decide por mutuo acuerdo dentro de un régimen privado que van a reexpresar su deuda en una moneda distinta como una forma de proteger su propio patrimonio. Es un acuerdo de voluntades internas y como bien lo dice el banco central, la tasa que ellos utilizan es una tasa referencial y al ser una tasa referencial deja la puerta abierta para que personas privadas de derecho privado puedan convenir tal y como lo dice el artículo 28 de la ley del banco central, que si hay un acuerdo previo personal aparte se establece otra tasa y en caso de que no exista ese acuerdo, que es lo que pasa con los precios, tiene que obligatoriamente fijarse la tasa del banco central. Esta información es muy conveniente porque hay grandes conflictos en las personas e inclusive llevar esta situación al ZUNDEC, no voy a decir que no en todas las oficinas, pero hay oficinas donde los funcionarios, los funcionarios no manejan esta información con los condominios y pueden incurrir en un error y esos errores pueden resultar en multas. Entonces es importante poder aplicarnos en esto y ojalá pudiéramos tener la presencia de un representante del ZUNDEC para conversar, conocer cuál es la posición, si esto también hay una resolución que aplique, en el caso no de precios, porque no tratamos de eso, sino de convenios particulares donde definen otra cosa, ¿no? Yo le he pedido a la persona que hizo ayer el comentario por el grupo de administradores de Valencia que nos permitan ver la multa, ver la sanción y ver el procedimiento para tener una información concreta y responsable, ¿no? Pero sí quería darle la respuesta a este señor y comentar contigo, Elías, que nuestra percepción hasta muestra en contrario y hasta disposición legal en contrario, es que en materia de propiedad horizontal y pagos de condominios, las tasas son referenciales, no son obligatorias. Nos lo he explicado expertos en el área que nos han indicado eso, pero no tenemos un pronunciamiento oficial que nos indique que hay una disposición diferente, ¿no? Entonces en el caso de GOIS, yo no lo considero que sea ilegal, no estamos hablando de facturaciones, no estamos hablando de sobrecarga, sino que es un convenio personal de un régimen privado de propiedad horizontal. No sé si tengas algo que adicionar a esto, Elías. Sí, cómo no, que en estos vivimos unas dos, tres semanas, estas que estamos transitando en este momento, en donde esta es una inquietud que cada vez se hace más recurrente, porque vemos que se, bueno, producto de la baja en las reservas, pues el Ejecutivo Nacional ha dejado de intervenir masivamente el mercado cambiario, y eso ha originado que el dólar se encarezca mucho más, se devalúa el bolívar y se encarezca mucho más, y ahora sí se ha abierto un diferencial grande entre el dólar del Banco Central y lo que se llama el dólar negro, el que se cotiza en otros ámbitos. Y la preocupación es grave, se vuelve grave en los condominios que de pronto cobran el dólar a la tasa del Banco Central, porque así se pusieron de acuerdo utilizar el Banco Central de Venezuela como la tasa referencial, cosa que es apropiada porque tiene poca resistencia en el conjunto de los vecinos. Bueno, esa es la tasa oficial, esa es la tasa, pero se puede complicar al momento en que un proveedor de un servicio, el señor que vino a hacer una reparación urgente del ascensor o del portón, dice, no, mire, yo en realidad si me va a pagar en Bolívares, me tiene que pagar a Bolívares del dólar, pero del mercado negro. Entonces allí puede haber una discusión en que cada quien tiene un punto de vista diferente, aceptable según se mire, entonces es especialmente delicada la situación y ojalá algún ente pudiese dar una orientación. Mientras tanto, realmente lo que prevalece y va a ir es el acuerdo entre los copropietarios a la hora de expresar toda su actividad financiera en una moneda, en una divisa, en este caso, el dólar. Y el dólar, y que ese acuerdo incluya que el dólar a la tasa del Banco Central de Venezuela, pero hay condominios que también han decidido tener como marcador, como marcador del precio del dólar que ellos transan internamente, otra referencia internacional. Entonces, queda en manos de la comunidad al estar muy atenta a la situación económica que estamos viviendo en este momento y tener la certeza de que hay que tomar decisiones para preservar el valor de los Bolívares que los vecinos nos están dando. Claro, y además de eso, de que si existe un diferencial cambiario entre la tasa que fijan los proveedores y la que se le cobra, entender que ese diferencial tiene que absorber el condominio, o sea, como a pérdida, ¿no? Y para eso, entonces, tiene que tener unos controles contables importantes, una persona que sepa, que los asesore, porque cuando hagan la conciliación y hagan el informe, les va a quedar un dinero, como que si, no se sabe dónde está. Entonces, si no lo tienen muy bien, muy bien planificado, ya lo he visto en dos oportunidades, aparecen montos importantes, Elías, ¿sabes? La otra vez lo vi en un informe de un condominio y casi eran dos mil dólares por diferencial cambiario. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Por eso es que esas decisiones hay que tomarlas con una buena información. Y saber también, este, poder acudir al Sunde y conocer, porque a veces ellos le dan un tratamiento a los condominios cuando no, cuando no se trata de denuncias a empresas administradoras, sino temas que van de condominio a propietario, pues se las dan igual porque no tienen el conocimiento, Elías, no tienen la formación justamente para manejar ese tipo de casos. Bueno, pero en eso estamos aprendiendo todos juntos de una situación que es absolutamente inédita. Bueno, Gois, con esto le damos respuesta a su inquietud, esperamos que esta información compartida desde acá pueda ser de utilidad para usted y para su comunidad. ¡Gracias!